Esta zona principal es Corunas Políticas de México, 9 de julio de 2020. El error de Trump con México, bajo reserva. Errares de humanos y ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostró que ya no piensa igual que lo hacía hace 5 años cuando el 16 de junio de 2015, en el discurso que pronunció durante el lanzamiento de su candidatura para las primarias del Partido Republicano, dijo México no es nuestro amigo, nos está ahogando económicamente. Cuando México nos manda gente, no nos mandan los mejores, nos mandan gente con un montón de problemas que nos traen drogas, crimen, violadores. Ayer México se transformó para Trump en un maravilloso pueblo, en un valioso pueblo y mexicanos americanos hacen contribuciones extraordinarias en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense. El tapabocas de López Obrador, por Carlos Loreto de Mola. En su primer viaje al extranjero como presidente de México, perdió el control. El símbolo de su gira de agradecimiento a Donald Trump terminó siendo uno que no le gusta, el tapabocas. No solo porque después de que se negó durante cuatro meses a usarlo en México, aunque no hubiera de gira por los estados, se obtuvo que ponerse que abordó el avión para dirigirse a la capital estadounidense y no pudo evitar que le tomaran fotos y circularon de inmediato por las redes sociales y los medios. Sobre todo porque durante toda la visita de día y medio anduvo con tapabocas, figurado que no le permitió decirle todas las verdades que prometió decirle a Trump cuando era candidato presidencial. El narco declara la guerra a policías en el Estado de México, por Héctor de Mauleón. Vecinos de la zona declararon que el tirotero se había prolongado por más de una hora. Cuando cesó, un vehículo ardía a mitad de la carretera. Automovilistas que atravesaban el camino de esas horas alrededor de las 16.30 bajaron de sus autos y se escondieron a un lado de la carretera, según muestran videos subidos de inmediato a las redes sociales. Trump nunca ha respetado a los mexicanos, por Joaquín López de Origa. Le calvaron los dos presidentes en el encuentro privado de la Oficina Oval, no sabemos nada. Pero sí lo que dijo López Obrador en un mensaje, un texto muy bien cuidado al que no agregó una palabra ni una pausa, en el que reivindicó la honestidad y esfuerzo de los migrantes mexicanos con los que no se reunió, de los que dijo son gente buena y trabajadora que mucho ha hecho por esta gran nación. Y agregó, también quise estar aquí para agradecer al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Donald Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Visita Washington, México ganó, AMLO votó, por Salvador García Soto. Una primera consecuencia del encuentro de ayer, el primero entre López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca, es que México, como país y como palabra, salió del estereotipo y adjetivo negativo en el que se han encasillado unas últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos para colocarse como algo positivo. Trascendió, que en plena sesión virtual de la Comisión Permanente, diputados y senadores en Morena, correaban, es un honor estar con Obrador, mientras la oposición exigía un debate sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, tema que no fue discutido debido a que la mayoría de sus aliados se impusieron en la agenda del asunto de violencia en el Bajío. Ante los enfrentamientos verbales, Mónica Fernández tuvo que llamar varias veces al orden.